En el capítulo anterior Ven, dale, dale Primo, está atorado con los chanchos Dale Primo, no le diste ni uno Me cansé No, no, Primo Primo Aquí donde ve en este lugar Aquí donde estoy justo ahora Se invoca el primer jefe Lo único que tienes que poner es sobre esta mesa Colocar una ofrenda Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, 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 dura Flechazo, flechazo ¿Viene por mí? Uf, qué buena esquivada Vete con el Primo, ¿por qué vienes conmigo? Tengo que hacerme unas flechitas antes de seguir Primo, antes de seguir avanzando En nuestra traves... Ya no sé lo que digo, Primo, ayuda Yo pensé que ibas a decir nuestras travesuras Ya no me está funcionando La ardilla, Primo, ayuda No sé lo que estoy diciendo ¿Me estás diciendo que la edad Te está afectando? No lo sé, pero ya no sé lo que digo Últimamente me pasa mucho De verdad, me estoy asustando, Primo Tengo miedo Tengo miedo, Primo No sé lo que pasa Ayúdame, Primo Apenas si puedo con mi vida, Primo Ayúdame ¿Cómo manches? Estás caminando de toreros Ya no puedo caminar, Primo Se me acabó la fuerza ¿Te traigo papel o algo? Te voy a pasar unos... Pero si ni siquiera tengo nada No se pasen de listos Bueno, sí traigo piedras Ahí te voy a echar un bonche Ayúdame con las piedritas, Primo Porque ya no puedo ni con mi alma Primo ¿Qué pasó? Tenemos una fuga en la casa ¿Cómo crees? A ver Ya se nos apagó la fogata ¿Cómo le hacemos? No sé No prende ya esta miel No, ya vi que no ¿Qué dices? ¿Nos animamos a construirle el techo? Ánimo Se hace, se hace ¿Hasta por allá? Ahí está Ahí está, Primo Ya, 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 ya ¿Y viste cómo? Ya, ya, ya lo estoy Ahí No se cayó, Primo No se cayó Ya la hicimos Ya la hicimos Ya rifamos Ah, se prendió nuestro fuego Nomás le puse ese y jaló, Primo Te hace empapado Dice que no me puedo dormir dormido No me puedo dormir dormido Ay, Dios mío ¿Qué me pasa últimamente? Ahí nos vemos mañana, Primo Arre Ajá ¿Qué va? ¿Qué va? Qué buen sueñito, Primo Me siento más relajado Al centavo Me siento en paz conmigo mismo Ve qué bonito día Despejado Se ven las raíces del árbol del mundo Tú dices que son las raíces Yo digo que son las ramas Pero pues, ¿quién sabe? Ya se me olvidó toda la caída que tiene Ay, no Mi arco ya baja, ¿eh? 51 51 le bajé de un arcazo Válgame Me siento fuerte Ahora sí, dime dónde está el bosque El bosque de la oscuridad infinita, Primo ¿Dónde está? Por acá Creo que está por acá, ¿eh? Creo A ver Tú ya habías ido, ¿no? La vez pasada donde te encontraste al esqueleto ¿Dónde fue? Oy, 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 oy Ande Oh, sí Me siento todo un vikingo Yo digo que va a ser abajo, ¿eh? Ahí por la tripa esa que está abajo Tiene que ser por donde te fui a encontrar ¿Qué es esto? De acuerdo Fresitas, Primo ¿Qué más? Esta tierra era feliz sin humanos en ella Y teníamos que llegar nosotros a destrozar todo Mira, más, más, más Yo ya no reconozco este territorio, Primo Oye, pero cuando tuye Uy Apenas te iba a decir Apenas te iba a decir Estaba a punto de decirte Oye, pero cuando estabas con el esqueleto ¿No te apareció el mensaje de que estabas entrando al bosque negro? Y tómala Que me lo ponen en la carota, Primo ¿Qué le pasa a este juego? Muere, Juego Muere Toma Por faltarme al respeto, Juego Me siento ofendido y oprimido Míralos Ahí vienen los del bosque negro Ahí vienen los del bosque negro, Primo Ándele 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 Órale 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 Hombre, qué bárbaro, Primo Con tu garrotazo Nos los reventamos Son los primeros del bosque negro que matamos Pero de un guadañazo que me metió Ese casi me mata, Primo Pobrecito Corrió para el lado equivocado Ese pobre puerco Esto ya es un territorio peligroso Ya es de otro nivel Ya aquí nos pueden salir enemigos Mucho Muchísimo más fuertes Como nunca los hemos visto en nuestra vida Así que hay que llevarnos la tranquis ¡Ay, no manches! ¡Bremo, estoy atorado con un mentiguado! ¡Métenme con el arco, Brevo! No, no, no me maten, señores ¡Métenlos, cariño! Señores esqueletos ¿Uno menos? Uf, no manches, Primo Y ese trae escudo, eh ¡Ay, me quedé a dos de vida! ¡Me quedé a dos de vida! ¡Santa madre, madre mía! ¡Santa, mía! ¡Santa, santa madre! ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Él es el de la mala suerte! ¡Pégale a él! A ver ¡Pégale a él! ¿Me vas a pegar a mí? ¡Pégale a él! Tanto desprecio en mi tierra Ya me lo reventé Para que se le quite ¡Ah, su máquina! ¿Qué? Ok ¿Se está peleando con alguien más? ¿O qué onda es este? Es uno grandote al tiro, Primo Al tiro No sé, yo le voy a meter un Uno ahí en la pura jeta Mira, mira Algo le está pegando Le metí uno en la cabezota Otro Ni siquiera lo estoy viendo, Primo Ahí está, ya ¿Le metí otro? Yo no lo sé, Primo Es uno grande Este es un bicho grande, Primo Voy por él Voy por él Toma 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 Se cura solo, Primo No manches ¡Ah! ¡Pero! ¡Mirate! Se cura solo, Primo Ándele Le di ¿Le diste? Le di otro Es lento Es lento y tonto Ya, me lo reventé Bien reventado, Primo Bien reventado Hasta me son tomaderito Y toda la cosa Oye, pero ¿Por qué estaba rompiendo? No sé, Primo Pero ven, siéntate Te voy a contar una historia Cuéntame la historia Pero no me des la espalda, Primo Por favor Por favor, educación, Primo Te voy a contar la historia Del niño Loki Había un niño que se llamaba Loki Era azul Y un señor llamado Odín Se lo robó de su papá Y dijo Este niño Lo voy a engordar Para que cuando crezca Hacerme unas carnitas con él Pero el niño creció Y el papá Se encariñó con él Entonces dijo Me lo voy a quedar como mi hijo Pero después del niño Creció todo malcriado ¿Y qué crees que pasó? Se salió de control el mocoso Entonces el papá dijo ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor forma De educar a un niño? Lo voy a amarrar en una cueva Y voy a hacer que le gotee veneno Hasta que muera Y fin Vamos Ah bueno Qué buena historia Buenísima, primo Buenísima Yacimiento de cobre Oh, yacimiento Quiero, quiero, quiero Pícale Pero si oyes ruido Atento que si oyes un ruido A correr, eh Sí Porque aquí hay cosas Que nos pueden matar De un chisguetazo Aunque yo tengo 64 de vida Pico, volteo Pico, volteo Pico, volteo Oye, qué buena técnica, primo La infalible le dicen Oigo, oigo Oigo, primo Oigo Oigo Oigo, son dos Son dos Son dos Son dos, primo Toma A ver si es cierto Que muy gracioso, eh Interrumpir a dos vikingos Cuando están a medio farmeo De metales Perotos Atrás De estrellita, eh Bien, dos Uy, y aquí hay uno rojo, eh El rojo, el rojo Hay uno rojo Y hay uno verde El hechicero El hechicero Con sus poderes Me avienta su caca El hechicero Viene sobre mí Le voy a lanzar Una flecha Y Cuando le doy En sus maravillas Hostia, ¿en serio? Ya no supe con qué rimar Oh, oh Me envenena, primo Me lanzó un pedo asesino Primo, auxilio Eh, me lo reventé, primo Soy proazo Ahí voy, primo Yo te ayudo Tú tranquilo Y yo nervioso Tírale, tírale rojo Tírale rojo A ver si sí es cierto Que muy ¡Listo! ¡Móbala! A ver si sí es cierto A ver si sí es cierto Que muy inteligente, señor Eh, mena de cobre Yeah, baby Yeah Oye, qué chido No, para algo tuvieron que servir Los cuernos del mendigo Siervo Ese loco electrocutador Asesino de las montañas Sus cuernos son excelentes Para picar piedra Gracias, siervo Eres la onda Pico más rápido en el Minecraft Esta es otra mena de cobre Estamos parados sobre otra ¿Sabes qué? Y de hecho aquí hay otra Oye, aquí hay mucho cobre ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a construir una Una mesita de estas de chambear Ya te las sábanas ¿Para qué cobijas? Ahí das Listo, primo Listo Ya estamos de bra Ya estamos de bra Ya podemos reparar nuevamente Toda nuestra mercancía Te regalo un escudito Porque soy bien bondadoso Te lo regalo porque Yo quiero Este Excelente Maravilloso Estoy listo para la batalla Aquí la duda existencial Más grande que tengo, primo Es ¿Para qué queremos el cobre? De momento creo que no hay nada Que nos pida cobre Para hacerlo, ¿sí? Ah, complicado cubrirse De esos golpes, ¿eh? ¿Eh? Esos golpes que vete Están Tan fuertes Pero nada que no se arregle Con un escudo ¡Oh! ¡Ay! ¡No manches! Ahora sí me dio Ándele Ándele ¡Ay! Me va a matar este infeliz ¿Por qué se me acaba la energía? Es que cada vez que le bloqueo Un golpe me quedo sin energía ¿Qué tontería es esa? Nomás atínale, primo Nomás atínale Y ya, conejo ¡Ah, caray! Se rompió solito, primo Se rompió ¡Oh! No puedo creerlo No puedo creerlo, primo ¡Santo cielo! A ver, voy, 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 voy Me acaban de dar algo, primo Me desbloquearon varias cosas Que puedo fabricar Me desbloquearon un montón de cosas Así de pronto Cuando rompí ese árbol Que puedo fabricar A ver que aquí hay algo Que me interesa Arco de leña Perforante 32 Madera noble Híjole, necesito madera noble No sé de dónde Cadambas voy a sacar Eso llamado madera noble Mira, tengo esto Tengo el arco de leña El quebrantaciervos Y tengo una jarra No sé para qué Pero una jarra Para tomar agua Pues yo supongo que sí Pero aquí no se necesita tomar agua Voy a la costa A ver qué hay por acá A lo mejor hay silex Sí, sí hay Yo confirmo Que fue Yacimiento de estaño Pico Pico Volteo Pico Pico Volteo Oh, y el estaño Se da más fácil, primo Aquí hay más estaño Mira nomás Mira nomás Qué chulata Qué belleza Qué maravilla No sé para qué lo quiero A lo mejor con esto Voy a poder hacer Circuitos integrados, primo Ya me vi haciéndome Una GTX 204083 Me voy, me voy, me voy ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, primo? Está uno de los troles grandes Me voy, me voy Háblame, primo Háblame, primo No me vio Creo que no me vio ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, primo? ¿Dónde andas? Voy, voy, voy contigo, primo Voy contigo ¿Cómo no? Ahora se ha visto Ahora se ha visto, primo Yo voy y te alcanzo Y le partimos la cola Entre los dos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hijo de su grandísima trola Exactamente Está en la costa, entonces Sí, por la costa Pero arriba Como que está arriba De una montañita Ok, perfecto Me lo reventaré Con mucho gusto Si vas, de hecho, para allá Te lo vas a hallar ahorita Como en 10 segundos Eso es lo que quiere Es justo lo que necesito ¿Dónde estás, mendigo troll? Te estoy hablando, inútil Ahí está, ahí está Ya te vi, mendigo Ya te vi, mendigo Mendigo troll ¿Qué quieres, ojos de...? Porquería Ay, una piedra Ale, primo Ale, lo bajamos de volada Arcos ¡Oh, no! Lo tumbé, primo No me lo vas a creer Pero lo tumbé ¡Oh, no! No me lo vas a creer, primo Pero le metí un... Un... Un, este... Un flechazo Como que lo destanteó Y se hizo para atrás Así como de ¡Ay, me caigo! ¡Oh! Aguas, aguas, primo Aguas Ojo Aguacates Uno más, uno más Órale, en el pecho No digas Madera, che Nombre A su máquina Piel de troll Nos lo tragamos a este man A ver Oye, ¿nos hizo el favor De tumbar un árbol? Sí, madera gratis Yo sigo sin saber De dónde se saca La dichosa madera noble Tírele, tírele Eso, papacito Cómo no, hágase bolita y ruede Tengo el presentimiento, primo De que ese, no sé tú, Debray Pero yo siento que ese territorio de nieve Ya está más Está más peligroso que el mismísimo bosque negro Lamento informártelo Ay, joder, su pelona Me metí un pedradón Me metí un soplamocos con las pedras Sí, sí, sí Mira, qué desgraciados Estoy haciéndome bolita Híjole, el frío no me deja No me deja curarme Tendré que volver al campamento Porque a pesar de que ya comí No me curo porque tengo frío Y si tengo frío Me muero, Debray Y la verdad, si te soy sincero No quiero Yo sé que está de moda Pero no quiero Dime raro Pero no quiero No, no, no Uy, hablando del rey de Roma ¿Qué pasó? No me digas ¿Te mató? Está rompiendo el campamento Córrele, Debray Está rompiendo el campamento Debray, córrele Te lo jurito que yo me cubrí Debray Te lo jurito que me cubrí Voy, voy, voy Voy, voy, voy No te dejaré solo, Debray Voy desnudo Y deprisa No, estudo Llegaron más de los chiquitos Ya te cayó toda la banda, Debray Ya te cayó toda la banda Corre, corre Estoy desnudo, Debray No tengo nada No tengo absolutamente nada Y el mendigo Huguin Ya me desesperó De que me está apareciendo Enfrente cada dos por tres Seguramente Nomás para eso me estás fregando ¿Verdad, mendigo Huguin? No vas para decirme Te moviste, ¿verdad? Te moviste, ¿verdad, Epsilon? Pues ya sé que me morí Cállate, mono Ah, sí, hijo de la maicena ¿Vienes por mí? Porque estoy desnudo, ¿no? Muerto Objetos recuperados Excelente Listo Te moriste, papá Por andar Hasta me dio un trofeo Trofeo de Grisucio Ah, qué bueno Deje que cuidaras el cofre, Debray Y lo rompieron Y ya se tiró todo Ahí estaba el trofeo Del troll ese Loco y todo ¿No has visto Así de pura casualidad, Debray? ¿No has visto Runas? ¿Cómo construir Y usar una carreta En válvula? No se puede No puede ser posible ¿Cómo pasó esto? ¿Te mataron, primo? Enséñales ¿Quién manda, primo? Enséñales ¿Quién manda? Yo estoy aquí caminando al pasito Tranquilo Viéndolo bien el recorrido de la casa Hasta donde estamos ahorita Si está ¿Está lejitos? Si está larguito Y peor tantito que este mono Se cansa cada tres segundos Aquí está mi pobre tumbita Otra vez Por segunda vez Listo Recuperadas mis cosas Increíble Maravilloso Me pongo otra vez Mi mendiga armadura ¿Qué no te ayudó La desgraciada armadura? Pues yo no sé Pero llegaron dos chamacos Me cubrí Me puse mi escudo Uy Veo a otro enemigo De esos que me pueden Volver a matar No me digas eso Sí Y se están peleando Contra un esqueleto Uy Voy a llegarles A hacerles el baiteo Oh Es de dos estrellas Este men Este compa Es de dos estrellas Al tirante Al tirante Oh Me matan Me matan Me voy Me matan Me largo de aquí Me largo de aquí Me urge conseguirme El otro arco Porque la verdad Este está bien feo Ah Qué chafa Neta me dio Venga sí Venga sí Vente baby No me mates Eso Oh Oh Qué asco Pero pégale No Te mueres Uh Gura 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 Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Sí Ya basta Me pegaste con tu tronco Primo Como si no tuviera suficiente Con los changos Estos llegas Tú me das un troncazo Primo Gracias eh Gracias Estoy muy agradecido De braille Muchísimas gracias Por tu ayuda Pues no Lo cierto es que Oh y otro Uno de una estrella Uno de dos estrellas Uno de Sin estrella Vengan 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 Sigan a papi Sigan a papi Necesito llevármelos a un territorio Que no esté como ese Porque es que ese territorio Está bien caca Venga 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 Señor Señor de las cuatro décadas ¿Dónde sé? Me lo reventé Como todo un profesional Como todo un crack No que no ¿Por qué tienes un garrote Primo Que no tienes una lanza? ¿Y luego? Ya ves Ya la puse aquí Luego ¿Qué pasa contigo Primo? Tienes una lanza Y les estás dando de garrotazo No 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 salió No salió de la caverna Odin por favor Ya llévatelo Venga 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 Checa un papi ¿Qué es esto? Eso Y cada vez que le hago parry Hasta me curo No puede decir Escucho un grandote Escucho pasos aquí donde estoy De Bray Y suenan Los pasos de alguien grandote Oh Estos esqueletos Se reventaron a un puerco Y yo les quité la carne Qué profesional soy Los tesoros están en las profundidades Hay minas y mazmorras por todo el décimo mundo Son monumentos del pasado Y suelen estar a rebosar de riquezas de la civilización de antaño Eso sí No te olvides de llevar algo de luz Wow Acabo de encontrar una mazmorra de Bray Acabo de encontrar una mazmorra de Bray De Bray Ay se me laguea ¿Por qué? Porque siempre se me frise al mendigo juegos y no hago nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de Bray? Ay ¿Qué hacemos? Nos asomamos A ver qué hay ¿Y si nos matan? Y vale caca todo La aventura continúa Nuestros héroes han encontrado una mazmorra ¿Entrarán en ella? ¿Se atreverán a escudriñar los secretos que oculta? No te pierdas el próximo episodio de Balaheim con Epsilon y de Bray Si el video te gustó déjale tu like Déjale tu comentario Y si no te has suscrito Suscríbete que es total y completamente gratis Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!